La primera nota, la segunda nota, bailando, bailando Sabes que amas trayendo la propuesta, sabes que siempre la prometa Sabes que no puedo callar, cuando está mi aventista Sabes que te mando en fiesta Los colos bailando, pintando, agrapeando Sabes que ando por las calles, caminando Vamos armando, articulando, haciendo que la gente piense un poco Vamos a reunirnos, con el bitbote fácil No importa esa cajita que vibra, hasta que yo me lo apague Hasta que yo me despido, la gente que ven hace No importa, no importa, vamos, sigo de porta No importa, nos escondemos, hay veces, pero no detrás de la puerta A empezar la reunión, una nueva constitución, lo que pedimos Es rap lo que pedimos, es rap lo que vivimos Es lo que cada vez más damos y nos explicimos No es broma, trata de poner las cosas en la luna De dejar tu nombre para que el accidente reconozca y verte Que puedes mejorar, crecer, que tú puedes hablar Y poder tener el placer de sentirte bien Con todo lo que haces, desde el puente, la prole Ya poniendo frases, el índigo Para todo que me quiera conocer y verte Voy a hacer, vuelo a dar, la vez va a perder Que puedes reconocer con solo una rima Con muchos raps de puente para todo Lima Con honor de conocer y centro y en todas partes Internacionalizando y rap, esto es arte Señora, aparte de lo que le disdice Mi facha no es por moda, es porque a mí me gusta Ir así, es como me gusta a mí caminar Cada vez que rap, todo le rosa cosas podemos dar Vemos otra barra en el gas, nos presentamos en la casa Rap, de verdad, a la raza Vamos compadre, ya que, a ver Ya sé que hemos estado haciendo las presentaciones por freestyle Pero mejor más rápido de una Para empezar la asamblea de una vez Solo nombre y de dónde vienes Así de guau nomás, así para que corran Aquí es Fakir, aquí es San Luis La derecha Soy Ángelo B, vengo de Juan de Lurigancho Necesitiendo básicas teorías que está grande El 12 del Rima Homer del Rima Dar del Rima Enzano del Rimo El Méndez de Ventanilla Concelo Rodrigo Franco de la Mala Clase A de Surco Desorden de San Martín Fauri de Fuentequiedra Milón de La Perla Edu de CMP, comité poco flujo Íñigo, Fuentequiedra Rapado de Villan María Soy Níctor, vengo de Callao y trabajo en Zona Lídera Y de Rima Díter de la Zona Lídera Díter de Ventanilla Díter de Ventanilla Díter de Ventanilla Díter de Ventanilla Bueno, caso por rena, los barrios más finales Yo vengo de Cercado de Lima Presentando Cercado Sociedad Cultura Urbana La asamblea Díter de Ventanilla Díter de Ventanilla